¡Muy buenas, people! ¿Cómo estáis? Aquí TheSharpSB, un nuevo vídeo de... esta vez de Fortnite. ¡Vaya! Dos vídeos en el día. ¡Qué buen servicio! Bueno, ahora vamos a estar al loro y veamos. Fortnite... bueno, faltan tres días... un día o dos, no sé, no me acuerdo técnicamente. Creo que dos días. Para que sea la temporada 10 de Fortnite. Y entonces, bueno, como siempre, sacan teasers de la siguiente temporada. Y ya han sacado dos teasers. O sea, queda el último teaser, que sería mañana. O sea, que mañana, videíto y miradlo, ¿eh? Porque tendremos cosas interesantes seguramente. Y, bueno, ¿qué tenemos? Primer teaser. Aquí, Fortnite y FortniteX, que han querido, yo creo, representar Fortnite temporada 10 con números romanos. Y han puesto la X esta. Y es como tema... la X es como futurista y tiene detrás el aura de la esfera de Val Sabotín que hay ahora mismo. Y, ¿qué vemos? Polvorín, polvoriento. ¡Qué buenos recuerdos! Polvorín, polvoriento. ¡Guau! Eso es... eso es... temporada 3. Yo empecé en la 2. Que sí, hasta tengo vídeos. Miradlos si queréis. Y dadle likes. Ah, y suscribíos, claramente. Y bueno, tenemos polvorín, polvoriento. Y esto, ¿qué significa? ¿Polvorín, polvoriento otra vez? ¿Va a volver? Pues no se sabe. Pero en el comentario de... o sea, Fortnite publica la foto con una frase. Y la frase pone... recordad. La frase nos dice que recordemos los viejos tiempos. Polvorín, polvoriento. Caserío, colesterol. Charca, chorreante. La fábrica. ¡Guau! Que... la cárcel también. ¡Qué buenos recuerdos, por favor! Ojalá me tiran todas las ciudades y... y con todo lo que tienen ahora, molaría para despedir la... la isla. Y en la 11 harían la nueva isla. Bueno, tenemos polvorín, polvoriento. O sea, ¿volverá polvorín, polvoriento? Muy posiblemente sí, como otras ciudades del mapa. Seguro que aparecerán unas cuantas con todo lo que hay ahora. O sea, va a ser una completa locura. Y bueno, todavía queda un teaser más. Y bueno, vamos a verlo. Y bueno, aquí tenemos el teaser, familia. Y tenemos una sombra y un robot. Un robot con misiles morados. Me recuerda a Kevin. Y también tenemos detrás la X, pero con auras diferentes. Y tenemos dos símbolos. Un símbolo como un triángulo raro y otro símbolo que me recuerda a balas. Puede ser. Y un robot en sombra y alguien conduciéndolo. Encima de una roca. Ahora mismo no recuerdo dónde podría estar esa roca de algo que faltara de otra temporada. O tal vez es algo nuevo, así. El robot, eso sí, es nuevo técnicamente. ¿Y os recuerda de algo ese símbolo? Pues sí. A mí me recuerda al visitante. El visitante tenía en el hombro ese símbolo. ¿Volverá el visitante? ¿Y quién está conduciendo ese robot magnífico? No, es verdad. Es que para mí es mi sueño tener ese robot. Aparte de otras cosas. Y bueno, ¿quién está conduciendo? La verdad es que parece un montón al visitante. Y el otro símbolo, el de las balas. Ahora mismo no tengo ni idea a qué skin podría representar o qué skin tiene ese símbolo. Tal vez es algo nuevo técnicamente. Y bueno, estos son los dos teasers. Y atentos mañana al siguiente teaser para analizarlo con Shark, claramente. Ah, pero sí soy yo, claro. Es que... Vale, 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 vale. Ok, ok. Y bueno, familia, aquí va a acabar el vídeo de hoy. Ya sé, es muy triste. No pasa nada. Ahora me voy a poner a grabar otro y lo voy a subir con esto. Joder, tres servicios. Qué buen servicio es este. Tres servicios. Ay, qué tonto soy. Por favor, tres vídeos. Joder. No hay tanto. Madre mía, qué cabeza tengo, por favor. Tengo muchas cosas en la cabeza. Creo que es por eso. Bueno, familia, aquí va a terminar el vídeo de hoy. Y bueno, espero que os haya gustado. Suscribíos si no lo estáis. Reventad el botón de likes. Un besazo y... Adiós. Atentos a mañana, ¿eh? Y suscribíos, claramente.